Y recién lo decía Damián, vamos a hablar de la actualidad del Atlético de Chauwe Club y también vamos a hablar un poco con este personaje, el básquet, porque es así el técnico del Conjunto Negro de Calle 25 de Mayo. Estamos hablando de Ignacio, el Titi Barsanti, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. ¿Cómo estás, Titi? Bienvenido. Buenas tardes, bien, bien. Muchas gracias. Perdón, a ver, siempre en periodismo nos dicen, siempre hay que tratarlo de nombre y apellido, pero la gente te conoce como Titi. Sí, sí, no hay problema, no hay drama. Te conoce más como Titi que como Ignacio, eso seguro. Sí, sí, seguro. ¿No sabés por qué te dicen Titi? No, la verdad que de chiquito siempre, la familia, quedó el apodo y bueno, todos los amigos y toda la gente ya quedó ahí. Quedó ahí, sí, la gente del básquet te conoce así. La gente del básquet de Paraná que está muy contento con tu llegada como entrenador, hay que decir, hace ya casi un año, porque fue así, fue a fines de enero del año pasado que asumiste como entrenador porque dejó Martín Amden y vos eras el asistente. Sí, sí, la verdad que bueno, fue una situación lógicamente que no deseable, para nadie en este ámbito laboral, ¿no? Bueno, con el apoyo de Martín justamente, bueno, de la dirigencia del club, tuvimos el desafío de terminar la temporada y bueno, ahora en este nuevo torneo ratificaron la confianza y la verdad que muy contento porque un desafío importante, ¿no? Uno iniciando en su carrera. Ahora vas al Buta y te encontrás con gente de ciclistas, gente de Olimpia, gente de todos los clubes que van a ir a apoyarte a vos más que nada. Sí, sí, la verdad que se siente el afecto de la gente acá en la ciudad, uno lógicamente en el ambiente del básquet uno siempre está en contacto con mucha gente de todos los clubes, sobre todo yo estuve mucho en la categoría formativa y bueno, tengo mucha gente en común que me ha ayudado y la verdad que es confortable a la hora de cuando uno va a dirigir y sentir ese apoyo, ¿no? Así que bueno, muy contento y ojalá que podamos darle un poco de alegría a la ciudad también. ¿Pero tuviste tiempo de soñarlo? A eso digo porque fueron tres años de asistente en TNA y el salto a entrenador. Sí, sí, la verdad que no, no, si vos me preguntás hoy si estaría en este lugar hoy no lo pensaría, ¿no? Pero bueno, se dio esta circunstancia y bueno, la verdad que un poco con ayuda de los conocidos, ¿no? La gente del básquet, un poco con la ayuda de algunos entrenadores también de mayor experiencia, tomamos la decisión, no es una decisión simple, sencilla, pero bueno, me ayudaron mucho y bueno, estamos ahí en el camino. ¿Era tan complicado como creías? No sé si es complicado, es distinto, ¿no? Lógicamente la presión del entrenador al asistente, lógicamente que es un rol totalmente distinto, como bien dicen, los zapatos son distintos, ¿no? Pero no, la verdad que es un lindo desafío, es una linda experiencia y bueno, lo tomo más como aprendizaje y con el deseo de poder dar todo lo que tengo, ¿no? Y brindar el mayor conocimiento y experiencia que puede darle al equipo y al Chaube también. 30 años, o sea que tenés jugadores que son más grandes que vos. Sí, sí. ¿Es difícil manejar eso? No, yo creo que no lo tomo como difícil, sino como creo que para el respeto que uno se gana, por ahí va en base al respeto que le puede dar a la otra persona y al conocimiento también que uno pueda brindarle y al trabajo que pueda brindar. Si uno se mantiene en esos parámetros, creo que es mucho más sencillo. Sí, lógicamente hay una presión extra el hecho de presentarse ante el grupo, pero la verdad que el grupo humano que hay de jugadores es excelente y también colaboran a que el trabajo que uno les da sea llevadero, ¿no? Pero ninguno te ha dicho nada, decirle, son más chicos que yo. No, no, las carajeadas por ahí siempre están y bueno, las cargadas y todo, pero no, no, la verdad que un respeto mutuo y muy lindo también de compartir. Bien, no le pasaron tan bien en este inicio de temporada con el show, pero terminaron el año para arriba, siempre para arriba con muchos triunfos y me parece cambiándole un poco la cara porque la gente ya se estaba poniendo un poco incómoda. Sí, sí, la verdad que el inicio no fue tan inesperado, sino que a partir de la cuarta o quinta fecha tuvimos algunos problemas ahí, sobre todo con las lesiones y bueno, la verdad que el sistema de torneo está muy complejo con la reducción de fichas y bueno, cada situación de rotación es complejo si no tenés el equipo completo también y al máximo intensidad, ¿no? Bueno, es un torneo durísimo y bueno, las rotaciones son necesarias y tuvimos algunos problemas, algunos inconvenientes y bueno, ya con el equipo completo y trabajando con una mayor intensidad pudimos revertir la situación, por suerte. Este es el verdadero Chávez. Yo creo que Chávez mostró una idea y una filosofía de juego a la que pretendemos desde el inicio de la pretemporada, eso es lo más importante. Creo que yo hablando con los chicos también, nos encontramos, logramos encontrarnos y bueno, la idea es mantener este piso y lógicamente levantarlo. Bien, estás cómodo ya, ya te afianzaste como entrenador, porque al principio era mucho nervio, mucha adrenalina. Sí, sí, la verdad que la primera fecha uno, por más que reciba fuerzas de todo el entorno, el desafío personal se presiona, hay que estar y bueno, no, pero ya con el rodaje de la competencia uno se va aflojando un poco y va tomando un poquito más criterio de la situación también. ¿Y ahora los sueños cambiaron? Los sueños siempre están, creo que es lo más lindo de esto, pero lógicamente siempre con los pies sobre la tierra, pensando en este presente y tratando de llevar adelante Chávez, que es el objetivo principal ahora, después del día de mañana veremos qué es lo que sucede. Bien, nosotros te convocamos hoy para hablar un poco de básquet, pero ya te tenés que ir porque hoy hay un evento benéfico en el Atlético de Chávez. Sí, así es, tenemos el evento, bueno, que van a estar participando los chicos del vole, los chicos del club también, los jugadores de liga, bueno, con beneficio para la gente de la inundación, no de la provincia, se va a realizar un evento deportivo a las 20, 30 ahora en el club. Bueno, la idea es que la gente colabore con algún alimento no puede suceder o artículo de limpieza, bueno, vamos a brindarnos ahí con la gente que pueda participar. Bueno, gracias Titi, gracias por acercarte. Ahí está Ignacio Barsanti, el entrenador del Atlético de Chávez Club, que el próximo lunes ya arranca nuevamente con la temporada del Torneo Nacional de Ascentes. Gracias.